Bueno, vamos a seguir con este plato. Es un proceso largo, lo que estamos viendo igual, porque los tiempos de secado. Pero bueno, lo pueden ir trabajando como ustedes lo vayan queriendo. Lo pueden ir fraccionando para trabajarlo el tiempo que ustedes quieran. No tienen que estar tanto tiempo como yo. Yo voy a poner mis anteojitos para poder ver acá, más de cerca. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a comenzar con el tema del uso de engobe. Vamos a hacer varias técnicas, algunas. Vamos a ir viendo un poco lo que va surgiendo también. Pero en un principio vamos a pintar directamente, que es una manera, como usar un acrílico. Bastante parecido a un acrílico, en realidad. Es muy difícil conseguir esfumados con el engobe. No por el engobe en sí, que un poco sí. Pero más que nada por la superficie de trabajo. Cuando trabajamos en un estado húmedo, podemos conseguir un esfumado. Vamos a intentar hacer eso. Pero como la arcilla absorbe humedad, nosotros necesitamos mantener en la superficie de trabajo, para lograr un esfumado, un esfumato, cierta humedad, para ir moviendo los pigmentos y las pinturas de determinada manera que se entremezclen. Y formar acá en la superposición un color intermedio entre este y este. Pero bueno, como la arcilla absorbe humedad, es difícil mantener eso justamente. Entonces, tenemos que buscar un estado de humedad bastante húmedo, bajo la redundancia, como para lograr algún tipo de esfumado. Entonces, por eso vamos a trabajar en diferentes etapas. Vamos a empezar con un esfumado. Yo voy a hacer un paisaje. Tengo estos colores. Estos son los engobes. Negro. Acá tengo, siempre que hacemos engobes, o tratamos en el taller, de hacer una muestra, de ponerle esmalte y ver cómo queda una vez horneado. Y ponerle, bueno, acá no se llega a leer el nombre y a veces un código. A veces es el color del pigmento. ¿Por qué? Porque hay diferentes azules y siempre van a cambiar. Por ejemplo, acá un poco se ve. Fíjense, este celeste de acá es el mismo que este. Pero este está crudo y seco. O sea, los engobes varían el color de acuerdo a si está crudo o cocinado. Si está crudo, cuando está húmedo tiene un color y cuando está seco tiene otro color. Ahora es más clarito, igual que la arcilla. Cuando está cocinado o bizcochado es más apagado. Y cuando le ponemos el esmalte es más intenso. Entonces necesitamos muestras. Ven como esta. Con esmalte. Tengo de esos dos. A veces lo hacemos y a veces nos colegamos un poquito. Bueno, vamos a empezar a hacer como una especie de degradé. Desde un negro a un azul oscuro. Yo solo súper conozco a mis colorcitos. A este azul que tiene otro pigmento que es un poco más claro. También hay un blanco que vamos a lograr. Vamos a tratar de hacer un esfumado de varios colores. Me van a hacer una noche estrellada. Y quizás de algunas montañas. Veremos. Bueno, vamos a agarrar un pincel. Yo siempre recomiendo usar pinceles adecuados a lo que yo quiero hacer. Si quiero hacer una línea no voy a usar este pincel chato. Y si quiero hacer un plano no voy a usar un pincel redondo. Y chiquitito porque me va a hacer muchas marcas. Tampoco es tan copado usar pinceletas grandes en el engobe. Porque lo que yo vi es que cargan mucho engobe en el pincel, en las cerdas. No desprende tanto. Y sé que hay mucho desperdicio acá en las cerdas. ¿Sí? Del pincel. Entonces por ahí no es tan bueno eso. Entonces siempre vamos a revolver. Yo siempre a veces me cercioro que esté bien cerrado y hago así, bato así. Cada taller tiene como sus métodos. Son como los hogares, ¿no? Como cada guardia de sus comidas, sus olores, sus improntas. Lo mismo taller. Siempre se bate todo en cerámica. Se bate todo, todo, todo. Porque todo está en suspensión. ¿Sí? Nada es soluble al agua. Todo está suspendido. Son polvos suspendidos en agua. ¿Sí? Bueno, entonces este es mi color negro. Yo voy a tomar un poquitito del color y voy a empezar a pintar. Mi pieza está bastante húmeda. No sé si lo llegan a ver. Se empieza a... Está medio transparente, digamos, el color. Entonces voy a tener que hacer varias manos. Sí o sí. Entre que mis engobes son medios líquidos. Y la pieza está un poco más húmeda de lo que yo quería. Bueno, voy a tener que solucionarlo. A veces en la cerámica es ver eso. Cómo solucionamos problemas que nos generábamos nosotros mismos, de hecho. Pero bueno. Es así. Yo voy a hacer este color hasta acá. ¿Sí? Porque quiero que haya varios colores. Entonces, esto es negro. Es un negro bastante bien logrado, por suerte. No es tan fácil conseguir un negro en el engobe. Que sea negro. Y uno de los secretos del engobe, cuando lo uso así. Esto estoy haciendo un plano, pero puedo hacer una figura. Es indistinto. No me puedo quedar mucho tiempo pinceliendo, estirando la pintura. La pintura del engobe no se estira, como se puede llegar a estirar el óleo, por ejemplo. Porque, ¿qué hago? O sea, estoy trabajando sobre una pieza cruda. ¿Sí? Que está muy húmeda, de hecho, esta. Pero si está más seca, pasa lo mismo. Y estoy poniendo agua. Porque esto tiene agua. Entonces, es como si yo estuviese pasando un pincel con agua a una pieza cruda. Va a empezar a levantarse la arcilla. Va a empezar a absorber humedad y se va a levantar. Entonces, por ahí no lo voy a notar. Pero, por un lado, voy a... Modelar un poquitito con ese pincel. ¿Sí? Y por otro lado, lo que me va a suceder es que voy a levantar capa de arcilla, que es blanca. En este caso. Entonces, estoy aclarando el color. Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Yo mientras me tomo unos mates. Porque acá en Argentina tomo unos mates. Estoy hablando así de Argentina porque me parece que esta clase va a ir a otros lugares. Bueno, entonces, voy a agarrar siempre que pinte todo tipo de pintura. Y les hablo así porque yo vengo de la pintura. Yo estoy de Bellas Artes y principalmente, o en principio, me dediqué sobre todo a la pintura. Después vino la cerámica a mi vida. Siempre que pinten, van a tener un diluyente. ¿Sí? Esto para... En este caso es agua. El diluyente de lengua es agua. Que es para diluirlo justamente. Si necesito diluirlo, necesito como transparentarlo más. Esta agua va a estar clara siempre. O sea, limpia. Y después necesito el mismo diluyente o un diluyente similar. En este caso sigue siendo agua. Para limpiar los pinceles. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el otro color. ¿Sí? Cuando hago un esfumado igual vamos a empezar. Yo traje esta huevera. Que no es una huevera, es una hielera. Y vamos a poner un poquitito de todos los colores que usamos. ¿Sí? Un poquitito porque los engobes no necesitamos mucho. Entonces voy a poner un poquitito de negro. Siempre también les conviene usar una espatulita. Para no... No es para iniciar material. Porque no necesitamos tanto tampoco. Si necesito más vuelvo a poner mejor. Voy a revolver este azul. Este es el azul más oscuro. Este no está tan, tan pastoso. Yo hago unas fórmulas de engobes donde consigo... O sea, están formulados como para tener el máximo de saturación de cada pigmento. Si el pigmento es clarito va a ser un engobe clarito. Si el pigmento es más oscuro va a ser un engobe más oscuro. Porque uso el máximo de saturación de ese pigmento. Voy a eso. Que me permite este tipo de pintura. ¿Sí? Pero eso después los puedo aclarar. Entonces vamos a poner un poquitito acá también. Este está un poquito más pastoso. Lo que estoy poniendo ahí... Es para hacer los intermedios. ¿Sí? Los pasajes en realidad de color. Entonces esto lo voy a usar directamente de acá. Porque acá sí va a necesitar más. Y voy a empezar a... Sin tocar mucho el otro. Porque estoy metiendo el pincel acá en mi frasco. No quiero contaminar mi pintura. ¿Sí? Y ahora sí empiezo a agarrar un poquitito de azul. Y me empiezo a meter... ¿Ven que ya está? Yo en realidad puse de más. Pero a veces volvemos. Me empiezo a meter un poco en el negro. En el color negro. ¿Ven que se va entremezclando? Es muy difícil en cerámica ver exactamente cómo me va a quedar. Una cosa es esto en crudo. Y otra cosa es esto en cocido. Pero a medida que vamos trabajando, puedo imaginarme... A medida que voy conociendo mis colores, mis engobes. Por eso es importante hacer pruebas, mezclar. Hagan muchas pruebas para conocer realmente a dónde van sus colores. Bueno, acá yo lo que había traído, que no lo vamos a usar porque ya con eso me parece que vamos a ver. Es otro pigmento azul, que es un poquitito más cian. Este es un color azul que va más al ultramar. O al talo, ponele. Y este es uno que va más al cian, ¿sí? Pero no lo vamos a usar. Vamos a poner directamente blanco ahora. No blanco, blanco. Vamos a hacer un celeste. Vea. Voy a hacer esto. Y voy a ir aclarando este cielo, ¿sí? Generalmente, yo lo miro así y digo, ¡ay, está re bueno! Pero generalmente no, necesita más capas. Bueno, tengo un problema acá. No quiero contaminar el color blanco, justamente. Y acá voy a hacer... Voy a armar un celeste, ¿sí? Entonces, lo voy a armar con un poquitito de blanco y un poco del mismo azul. Yo podría armar colores intermedios para ponerlos. Podría hacer una mezcla entre el azul y el negro y usarlo acá en el medio. Pero, como está bastante húmedo esto, prefiero hacerlo directamente sobre la pieza. Trato de que mi pincel no esté muy mojado porque eso es agregarle todavía más agua, ¿sí? A mi pieza, a mis engobes y todo está bastante líquido en este momento. Voy a tener que poner un poquito más de azul. Yo trato cuando hago mezcla de engobes, así, y no hice pruebas antes horneadas, de que sea evidente la transición, ¿sí? Si yo lo puedo ver en seco, la teoría es que se puede ver en crudo, en cocido, perdón. Si lo puedo ver en crudo, la teoría es que lo puedo ver en cocido. Pasa un poco como pasa con la témpera o con el temple. Que no termino de ver bien qué colorece y que los cambios sutiles no se notan tanto. Entonces, trato de ser más evidente. Entonces, ahora voy a empezar a poner un poco de azul. Yo no creo que ustedes lo lleguen a ver con esta cámara. Pero yo estoy viendo la transparencia a mi pieza, ¿sí? A la pasta. Entonces, por eso sé que voy a necesitar otra mano. Porque se me va a ver como acuarelado, digamos, una vez que esté seco. Ahora no se nota tanto, ¿sí? Pero se va a notar. Lo ideal en este caso sería esperar un poco. Esperar a que se seque, ¿no? Esperar un poco. Porque, ¿qué esperamos? Tengo que esperar a que se seque. Y darle una segunda mano. Entonces, ahora voy a agarrar. No me importa en este momento, y en este caso, manchar el pincel, ¿sí? Porque necesito entremezclar estos. Entonces, sí me sucede eso. Cuando la superficie está húmeda, ahí ya se me está frenando. Y yo sé que estoy levantando pintura. Entonces, tengo que volver a poner. Pero bueno, la idea es ir consiguiendo como estos degrades. Que tenemos que poner un poquito más de pintura. Y se van trabajando. Hasta lograr lo que yo quiero. Y vuelvo a repetir esto, que es súper importante. Es muy difícil ver en crudo lo que sucede con los engobres. El resultado final. Tanto en color como en textura. Yo no sé qué es lo que está realmente cubierto. O me es difícil verlo. Pero, salvo, bueno, viene con la práctica el poder ver eso. Que yo entiendo acá que va a ser blanco. Y no quiero que haya un blanco ahí. Quiero que haya un degradé nocturno casi. O enochecer. Ahí estoy haciendo miedo. Pero bueno, eso trae la práctica. O sea, si ustedes trabajan mucho tiempo estas técnicas. O sea, varias veces, viendo qué es lo que sucede. Entendiendo cómo se ven crudo. Y cuál es su resultado en seco. Bueno, cada vez va a ser más fácil. ¿Sí? Que puedan entender hacia dónde van. De todas maneras, es muy lindo. A mí me gusta mucho no saber mucho a dónde voy. ¿Sí? Que el resultado no sé exactamente lo que veo. Esa es la sorpresa que tiene la cerámica también. Que hasta que no está horneado, yo realmente no sé qué es lo que va a pasar. Y a mí eso me gusta. Acá estoy mezclando directamente los dos colores. Ya estoy trabajando sobre una capa. La capa de abajo ya se fue secando. Entonces, por eso también puedo poner una capa nueva acá arriba. ¿Sí? Entonces, ahora pongo más cantidad. Recuerden esto de que yo me quedo ahí, ya siento que tengo que poner más cantidad. ¿Sí? Entonces. Cuidado con correr el color de un lado a otro. Que acá no haya negro. Que está bien, no, negro. Entonces, uy, limpio el pincel. Y me cercioro de trabajar con un pincel limpio. ¿Sí? Que no esté contaminado. Ahí, tapo. Bueno, tiene un pedazo grande de algo. Lo bueno es eso. Que puedo ir tapando. Ahora ya viene el celeste. ¿Sí? Entonces. Voy haciendo esto. Acá que está húmedo, se empieza a... Puedo esfumar. El esfumado, en cualquier tipo de pintura, se logra con eso. Cuando la pintura está húmeda, yo la puedo mover de un lado a otro, digamos. Y en ese movimiento, se va entremezclando. Entonces, muchas veces, lo que es interesante hacer, es hacer una base un poquito más húmeda. Y luego ir sumando pintura. Capas de pintura. Que puedan ser movidas en esta superficie húmeda. Estos bordes de acá, van a ser más difíciles de tapar. Vamos a poner el blanco. Que como sigue húmedo, acá estoy levantando. Eso es un poco lo que pasa con la cerámica, digamos. Y el engobo y trabajar en el crudo. Que si bien me da una humedad, pero bueno, también estoy levantando pintura. Yo lo dejaría así. Porque tiene un esfumado interesante. Lo veo interesante. Lo veo lindo, digamos. O sea, quizás lo veo más lindo en vivo que lo que veo ahí. Le veo más un degradé. Pero bueno. Entonces, lo voy a dejar ahí. ¿Sí? En realidad le voy a hacer un poquitito más. Porque está como... Que justo... Me gustaría que haya más porción de cielo que después de tierra que le vaya a hacer. Entonces, sigo con un poco de blanco directamente. Y un poco de azul, si bien es el este. Pero voy a hacer como la parte más clara. No sé si algunos, los que conocen la montaña. Si alguna vez se dieron cuenta que como en el borde de la montaña hay como una luminescencia siempre. Que es como un borde muy interesante. Sea de día, de noche. Sobre todo el atardecer. Que a mí esa línea siempre me llamó mucho la atención. Me gustó mucho. Sí, me pareció como... Me parece como... Esa es de línea de dibujo. Entonces, mi idea acá es que una vez que ponga las montañas, esto que está tan clarito, funcione como esa línea. Pero bueno, vamos a ver. Acá... Yo sé que le podría poner más cantidad de pintura. De pintura me refiero a un gobel, ¿no? Obviamente. Pero... También entiendo que lo estoy levantando. Entonces tengo que... Tener cuidado. Le quiero poner más blanco puro. Para lograr eso que me parece muy poético de la montaña. Es como una frontera que tiene entre la Tierra y el cielo. Una frontera de luz. Bueno, lo vamos a dejar así. Entonces, ahora sí tengo como más cantidad de cielo, ¿sí? La montaña va a venir por acá. Y quiero que tenga más peso abajo con la montaña. Bueno. Los bordes los puedo pintar, los puedo dejar así. Vamos a pintarlos un poco de azul. Es igual que un bastidor. Esto es como que por ahí podría pintarlo cada vez que pongo un color. Le agrego ese color al borde. Para que tenga como una lógica, digamos, ¿no? Puede ser apenas una luz. O puede ser como otros bastidores, como algunos cuadros también que tienen un borde de otro color. Que puede ser blanco. Puede ser todo negro. Eso es a lo que me refiero cuando les digo que, bueno. La diferencia quizás entre que esto sea un plato o sea un bastidor. ¿Qué sé yo? Bueno, acá estoy pintando casi sin pintura. Y eso es uno de los errores que se suelen cometer con el engobe. Porque me quedé sin pintura, qué sé yo. Y hay que volver a poner. Porque estoy pintando, aunque se ve ahora, es muy poquito. Entonces, eso va a hacer que no tenga casi carga de pintura. Por si no es posible. Entonces, eso hay que tener súper en cuenta siempre, ¿sí? Que lo que yo veo en crudo, no va a ser lo que suceda en cocina. Una vez que esté cocida esto. Cambia mucho. Y a veces es maravilloso y a veces es muy frustrante. Pero bueno, creo que la cerámica en sí, uno cuando comienza este camino empezamos con humildad o nos pone humildes en el camino. Y también abiertos a lo que la disciplina y los materiales nos permitan. Bueno, esto lo vamos a dejar secar un poquitito. Ya le hice los bordes, más o menos. La idea es hacerle ahora, cuando esto esté más seco, tiene que secarse. Es hacerle ahora sí, vamos a trabajar con un poco de stencil. Pero vamos a hacer una línea de stencil nada más, ¿sí? Voy a hacer con una línea de montaña. Donde voy a pintar todo lo demás. Ahora les voy a mostrar ya. Bueno, bueno, seguimos. Yo lo que hice fue cortar un perfil de montaña, ¿sí? Es así, ¿listo? Me quedo con esta parte. Y lo voy a depositar acá. Voy a usar la parte más baja, que es esta. La voy a poner ahí, ¿sí? En mi horizonte, digamos. Y esto lo voy a tapar todo, obviamente. Pero fíjense que ya se empieza a ver la montaña. Para pegar este stencil, lo que yo estoy usando, como stencil, es una hoja A4, ¿sí? De una resma, de compu, de computadora. O sea, algo que se pueda como mover fácilmente. Y ahora voy a tratar de pegarlo, entonces. Vamos a... En agua, solamente agua, ¿sí? Vamos a ir mojando esto. Y lo voy trayendo para mí, para pegarlo bien. Esto es importante que lo hagan muy bien. No importa que se les mueva. Bueno, ahí me quedo un poquitito sin stencil, pero no pasa nada. Fíjense que yo estoy sacando pintura de acá, de la que yo había puesto antes. Eso es lo que tiene que suceder, ¿sí? Ahí, tú. Y aprieten un poco para que no haya huecos y que la pintura no se meta por abajo de mi stencil, que es un papel. Vamos a usar cualquier papel que sea como movible. Pueden agarrar si quieren alguna esponja y sacar un poco más de material acá, de pintura. A mí no me molesta, porque voy a trabajar con colores más bien oscuros. Entonces voy a trabajar con... Ahora sí, voy a mezclar un poco, ¿sí? Este negro. Voy a tratar de oscurecer unos marrones, ¿sí? Me gustaría trabajar con marrones, con azules, pero bueno, está muy parecido al cielo. Entonces sí voy a oscurecer este marrón. Vuelvo a mezclar, porque ahí lo que estoy haciendo es mover en general. Me fijo si agarro bien la hoja. Perfecto. Yo tendría que tener un trapo acá. Pero siempre uso esto. Pero bueno, tendría que tener algo para limpiar la esponjita. Entonces voy a poner un poco de lengua de marrón. Yo quiero hacer un marrón bien oscuro, ¿sí? Porque voy a hacer una línea de montañas diferentes. Y como les decía, yo lo que sí quiero hacer es cerciorarme... De que... Ahí va. Se había ido la luz. De que voy a ver una diferencia, ¿sí? Entonces, este marrón podría ponerle un poquito más todavía de negro que acá tenía. El marrón, como es una mezcla de los tres primarios, puedo ponerle cualquier color, ¿sí? Y va a seguir siendo marrón. Va a cambiar un poco. Se baja mucho la luz de vuelta. Ahí está. Si yo a este marrón le pongo más amarillo, se va a aclarar, se va a ir más hacia los ocres, a los cien. Si yo le pongo más rojo, me va a ir más a los... Va variando mucho la luz, perdónenme. Bueno. Acá tengo mi color marrón. Entonces, vamos a ver si agarra. Voy a ir pintando hacia mi lado, no hacia el lado donde está el papel, ¿sí? Porque no quiero que se meta por debajo del papel, justamente, ¿sí? Si está muy húmedo, puede suceder. Se puede levantar el papel y no tengo ganas de eso. Acá tengo que... Mira, se me pasó un poco. Y acá también voy pintando como... No necesariamente tengo que llegar hasta abajo porque yo sé que voy a poner otros tonos. Pero... Si, lo que me está pasando es esto de que está húmedo. Y estoy apenas pasando el pincel como para lograr poner una segunda capa. Pero estoy apenas acariciando para no levantar la pintura que hay debajo que está húmedo todavía, ¿sí? Vamos a depositarlo muy suavemente. Esto puedo trabajarlo no de manera plana. Si giro, puedo trabajar un poquitito algunos... Ir mezclando algunos colorcitos, un poquito más de oscuridad. Cuando está tan húmeda la pieza... Ahí estoy levantando. Pero cuando está así de húmeda la pieza, puedo trabajar más como si fuera un óleo, ¿sí? Se van a entremezclar un poquito más las pinceladas. Pero sí tengo que tener cuidado esto de no levantar para no... Que no se vea la pasta que es blanca. Yo en este caso quiero justamente hacer una zona más oscura. Si estuviese haciendo un cielo... Con nubes, quizás no importa tanto porque... Se va viendo como más clarito, pero bueno. Entonces ahí puedo poner otros colores. Y así voy a seguir con otras capas para poner diferentes profundidades de montaña, ¿sí? O cordones de montaña. A medida que están más cerca, las voy a ir sacando de la oscuridad. En realidad podríamos hacerlo al revés. Pero como es de noche, necesito que sean más oscuras atrás y más claras adelante para poder verlas. Si fuera de vía, podrías hacerlas más azuladas hacia atrás y cada vez más claras hacia adelante. Y con más color en vez de azuladas. Bueno, voy a ir variando así como una profundidad atmosférica. Esto se tiene que secar para yo poder ponerle el segundo nivel de montaña, ¿sí? Entonces, por eso es un trabajo que hay que dejar secar. Entonces, se pueden acelerarlo con un separotero. Bueno, vamos a seguir. Seguimos con nuestro paisaje. Quería mostrarles cómo vamos a retirar el papel con sumo mucho, mucho cuidado. Vamos a ir. ¿Ven lo que sucede? Por acá se marca un poquito, pero como es blanco, no me interesa. Pero fíjense que se generó un degradé. Yo le voy a hacer otra línea más de montaña, con un color un poquito más clarito. Y ya está, me parece. Entonces, voy a también ubicar acá, donde sepa que puedo ver un poco, ¿sí? Voy a ir torciendo también, o sea, buscando el lugar que mejor quede. Tiene que cerciorarse de que esté seco abajo, ¿sí? Entonces, de vuelta, vengo con un pincel limpio. No está tan limpio. Igual no me importa tanto en esta parte porque yo no estoy tocando lo que ya hice, ¿sí? Y yo voy a tocar, si bien estoy poniendo agua acá, estoy haciendo esto. Estoy pegando hacia abajo. Bueno, ahí me falta un poquitito que puedo hacer unos retoques. Esto, ¿sí? Lo pego un poquito más, pero me cercioro de que el borde esté ya puesto. Lo que voy a hacer es agregar un poquito de engobe blanco, ¿sí? Al marrón con negro que ya tenía ahí. Bueno, igual acá tengo un poco. No necesariamente, como les decía, como trabajo con marrones, no tengo que tener tampoco súper, súper limpio, digamos. O sea, puedo trabajar con un poquitito de azul también ahí. Porque el marrón, como está armado con los tres primarios, absorbe, digamos, si yo le mezclo amarillo, tiene amarillo. Si yo le mezclo rojo, tiene rojo. Si yo le mezclo azul, también tiene azul. Entonces, me va a quedar más azulado, más rojizo, más ocre, pero dentro de los tierras, ¿sí? Bueno, voy a agregar acá. Voy a agregar un poco de marrón directamente. Voy a hacer así porque... Porque es como más rojizo este marrón, ¿sí? Yo había mezclado acá marrón con negro y con blanco me va a tender a ir a los grises. Y no sé si tengo muchas ganas de ver eso. Pero sí voy a hacer acá una última montaña que va a ir hacia abajo, ¿sí? Siempre. Nunca voy hacia el borde de mi stencil. Siempre voy en contra, digamos, del borde de mi stencil. Acá pude ir más horizontal y otras cosas, pero... Acá siempre desde arriba del stencil hacia abajo. Voy a hacer pinceladas suaves. ¿Por qué pinceladas suaves? Porque no quiero levantar la arcilla fresca, ¿sí? Estoy pintando el borde donde va a venir este color. Y voy a tratar de poner más materia. Puedo trabajar de forma plana o no. Y si mantengo un cierto nivel de humedad, puedo trabajar hasta un poquito... Una especie de pseudo... Que se vayan entremezclando un poquitito... Algunas pinceladas y situaciones como de diferentes... Puedo trabajar con el pincel más chico también. Y esto... Bueno, un poquito más de materia. Y bueno, trabajar más pictóricamente, ¿sí? Esto es una re linda técnica justamente para los que les gusta pintar o los que les gusta pintar. Y buscar como una situación pictórica en su trabajo, ¿sí? Que de golpe con esmaltes no se puede conseguir. Y con otras técnicas también de pintura, digamos, sobre cerámica, es difícil. Siempre conviene... Acá me faltó un poquitito de borde. No sé si lo llegan a ver. Que no está bueno porque todo tiene borde salgo esa parte. Entonces va a ser muy evidente. Y esas cosas tengan en cuenta ese tipo de cosas. Porque es muy grosero cuando sucede. O sea, visualmente, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay algo que... Que sucedió. Y ahora no se nota mucho, pero esto es blanco. Entonces va a quedar... Bueno, y lo siguiente que vamos a hacer... Podemos secarlo, si quieren. Dejarlo secar un poquitito. Y vamos a levantar muy amorosamente. Bueno, acá hubo algo que... Tipo error, que no está bueno. Pero sí puedo seguir pintando... De manera más manual, digamos, esto. ¿Sí? Se va a perder un poco el borde. Voy a hacer un poquito de esto también. Con un poquito de negro. Que es más o menos... Es la mezcla que yo busqué antes. Y cuando toco una parte que le cambié un poquito el color, Puedo tocar otra parte como para que tenga... Una integración, ¿sí? Entonces... Esto es lo que va quedando por ahora. Le quiero poner con esgraciado unas estrellitas. Porque es como el anochecer, que es re lindo. Entonces ahora estamos metiendo ya otra técnica, ¿sí? Estuvimos haciendo el fumado, stencil. Y la tercera que es un esgraciado. ¿Sí? Que ya la conocen bastantes. Yo lo voy a hacer al revés porque esto está muy fresco. Pero voy a tratar de sosteniéndome... Levantar... Está extremadamente fresco esto. Lo que ahora se ve... Como blanquito, digamos. Podemos atar con otra herramienta, me parece. Voy a generar como algunas estrellas. Como más grandes. Esto ahora se ve gris. Luego se va a ver blanco. El color de la pasta. Lo puedo ir sacando... Si quedan unos pedacitos azules, no pasa nada. Pueden trabajar diferentes grosores. Y tamaños más cercanos, más brillantes. Pueden armarse una constelación. Yo voy a hacer un par más por acá. Fíjense que no estoy haciendo ni una estrella. Son... Voy raspando un poquitito. Como para generar lucecitas, digamos. Y situaciones de luz. Más grandes, más chiquitas. Entonces, voy a ir imaginando que va a quedar. ¿Sí? Voy a hacer cositas más chiquitas. Esto también puedo agarrar un cepillo de dientes y... Tirar un poquitito de... Vengo de blanco. Pero me parece que con esta manera de trabajar las estrellas ya... Se va a ir viendo. No sé si se llega a ver. A ver si me acerco un poco más. Bueno. Esto se puede seguir trabajando todavía más. La idea es... Como mantenerlo así. Sí hay que embolsarlo, como les decía. Bueno. Ahora lo que hice fue poner un plástico debajo de... De mi tablero. ¿Sí? Entonces, esto está muy fresco todavía. Pero tengo que dejar aquí. Oré un poquitito. Le voy a hacer esto. Lo voy a tapar de un lado y del otro. Completamente tapado. Y le voy a poner un peso. El peso puede ser una bolsa de plástico con polenta. Si están en sus casas. No mucho. No tiene que ser una capa así. ¿Sí? Es como... Tendría que ser más pesado que la pieza. O igual. No mucho más pesado. A eso me refiero en realidad. Porque si cualquier cosa que soporte más peso que el mismo se puede quebrar. ¿Verdad? Entonces, ahora cuando está húmedo es más fácil. Es plástica. Entonces puede soportar más peso. Pero cuando esté en estado... En estado cuero. En estado hueso. ¿Sí? Va a estar como muy frágil para eso. O sea, se puede quebrar. Si tiene algo muy pesado encima. Entonces lo que vamos a hacer es... Poner una bolsa. Con una capita más o menos así. De polenta, por ejemplo. Yo uso arena. Les decía en el taller. Yo no soy muy... No me gusta mucho trabajar con... Que el alimento sea un... Material de taller. No me parece. Lo que sea el alimento es alimento. Pero bueno. También puede usar un poco de arroz. O puede usar tierra de una maceta. Por ejemplo. De la calle. Buscan un poquito de arena. Se venden en las ferreterías. De a un kilo de arena. Que es una bolsita así. Y las parcén bien. No pongan solamente acá. Sí. Tienen que tocar toda la base. No los bordes. No los flancos, digamos, del plato. Sino donde empieza lo playo del plato. ¿Sí? Ahí. Bueno. Acá tenemos un platito montañoso. Y bueno. Ese es el... Vimos varias cosas en este video. Así que espero que hagan bastantes cosas. Todas estas técnicas las pueden aplicar de diferentes maneras. Pero bueno. Vimos esto de trabajar también por etapas. Y controlando las humedades. O esperando que se vaya secando. Y bueno. Nada. Recuerden que este trabajo. De esta manera. Estuvo hecho con la plancha húmeda. ¿Sí? Recién hecha. Y un poquito secada con la pistola de calor. No pueden lograr estas cosas con esta intensidad. ¿Ven? Y como esté fumado. Cuando la plancha esté en un estado hueso. No lo van a hacer. No lo van a poder hacer. Se les va a craquilar. En estado hueso se hace otro tipo de técnicas. Con los engobes. Así que bueno. Mira que les haya gustado. Chao.